¡Adiós, señores chingos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro Shiro Nube Hermanos, el día de hoy, harto chisme, fin de semana, muy movidito dentro de la K-Pop De que si teaser de Tus Twice, de que si teaser de la Jisoo, de que si nuevo grupo femenino de la Starship Entertainment El regreso de Tus Tías Lastiara, es a mi lo que más emocionado me tiene chiquita preciosa Porque Tus Tías Lastiara van a regresar con un single album después de 4 años de estar ausentes dentro del K-Pop Y esto no es porque mis comadres hayan querido darse la vacación, no, es porque la ex agencia culera les metió tremendo demandón Y mis comadres no se dejaron y entonces ellas y la agencia entraron en un pleito legal por, pues, quedarse con los derechos de la marca de Tiara Con las... ¡Hombre! Este pedo está... El pedo de las Tiara es bastante complicado y bastante largo Si tú quieres que yo te haga un video hablándote únicamente de todos los altibajos de mis comadres Tiara Porque fueron un grupo muy importante de la segunda generación Aquí abajo en los comentarios dime y yo con muchísimo gusto te vengo a contar toda la trágica historia de Tus Tías Lastiara Hermana, prepara tu peluca, prepara tu palomita, tu Coca-Cola, tu té de valeriana, lo que quieras Porque, coraje, vamos a hacer a... ¡No tomes chocolate! ¡No tomes café porque te va a dar un torsón! Entonces mejor tómate un té de valeriana, ya sabes que luego una se ataca muy rápido No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción ¡Hermana! Acuérdate que estoy haciendo un sorteo de 4 álbumes de Lisa en mi canal de Blackpink Para que vayas y lo cheques por acá en la caja de descripción te voy a dejar el link al video Y si no, el link a mi canal o por acá en la pantalla por algún lado Si te sale algún anuncio en este video, no seas culera, velo completo porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Hermana, vamos a empezar con dos noticias cortitas y rapiditas Primero, tus tías Las Twice revelaron el primer teaser para su próximo lanzamiento Para su próximo tema de promoción titulado ¡Scientes! ¡Científicas! ¡Y hermana! ¡Qué bendición! Aunque estoy un poquito preocupado porque no sé cuál va a ser el sonido con el que regresa Las Twice Para este próximo álbum Porque acuérdate tú que mis comadres de Twice tienen en puerta el lanzamiento de un nuevo full álbum titulado Fórmula del amor El último álbum completo de Twice que tuvimos fue Eyes... ¡No! Sí, Eyes With Open Porque Taste of Love fue mini álbum, ¿verdad? ¿O no fue mini álbum? Acuérdate tú que el año pasado también sacaron Eyes With Open Que fue un álbum ¡Ah! ¡Perrisimo! Con ese álbum las Twice adoptaron un estilo bastante maduro Y ahora las vemos como entre maduronas Pero también regresando a ese estilo muy característico de Twice Estilo que no es mi favorito Pero... Curiosamente me gustó mucho este primer teaser Ahora el fandom mandaba muy atacado por allá Porque tu tía llegó a Pay Entertainment Tiene la fama de spoilear media canción, medio video musical Dentro de sus teasers Y en este primer teaser que vemos de científicas Nos dan como por ahí algunos tintes de la canción Que tiene un sonido un poquito parecido a I Can't Stop Me Pero no es I Can't Stop Me O sea, como que nada más tiene un sonidito por ahí Como que te evoca a la época retro Pero acuérdense que la música retro está nuevamente de moda No te da mucho spoiler del video musical Nada más te spoilean como el concepto que va a ser en un laboratorio Luego la parte final de este teaser Donde salen en un escenario como un corazón en azul Acuamarino Como en tonos muy azulados, muy turquesas ¡Uh! Me encantó, me fascinó muchísimo Lo que sí me tiene muy contento es justamente este regreso de Twice Porque no sabemos todavía que va a pasar Todavía no tenemos muy claro que va a pasar en el futuro con Twice Van a renovar contrato con la agencia Ya no van a renovar contrato Hay mucho rumor alrededor de todo esto Hay mucho rumor que apunta que Las miembros no van a renovar contrato con la agencia Mucha otra gente opina Que sí van a renovar contrato Por eso siguen haciendo lanzamientos Yo quiero ser de la gente que opine Que sí van a renovar contrato Siempre y cuando Las condiciones de cada una de las integrantes Cambie dentro de la agencia Y cambie dentro de la agrupación Es decir, que sean las integrantes ahora Las que se pongan busas caperuzas Para que reciban más dinerito Para que también reciban promociones en solitario Porque pues ninguna de las integrantes de Twice Ha tenido promociones en solitario Como debería de ser Para el impacto que tiene Twice dentro de Corea Dentro de Asia Pues las integrantes Por lo menos las más visuales Y las vocalistas Ya debieron haber empezado a construir Una carrera en solitario Y JYP Entertainment No les ha dado esa oportunidad Que es que mira Tu tía JYP Entertainment Aprendió Aprendió a la mala Tiene la experiencia del pasado En que hace populares A las integrantes de los grupos En un grupo Y luego las hace populares De manera individual Y al final de cuentas Se termina yendo de la agencia Y entonces seguramente por eso Tu tía JYP Entertainment No quiso hacer populares A las integrantes Fuera de Twice Sino que todos se concentraran en Twice Lo chido de todo esto hermana Es que la ley de Corea Ya cambió Entonces si ahorita Twice decide Ya no renovar contrato Con la agencia Y salirse de esa agencia Pueden seguir conservando El nombre de Twice Porque los derechos Automáticamente pasan A las integrantes Pasan al grupo Y no se le quedan a la agencia Ya lo vimos con la GOT7 También por ahí Hay mucha gente Que anda muy atacada De que no dejan descansar A las Twice De que mucho lanzamiento Si no lanzan Se quejan Si lanzan Se quejan ¿Qué? A ver comadres Juan Quieren estar Como estamos Las Blinks Que un perro Año y no tenemos Lanzamiento de Blackpink Mira Ay ahorita voy a explotar A ver si no exploto Como Majin Buyo ahorita Ay Por favor Si me preocupa Porque mis comadres Estén trabajando mucho Si Todas nos damos cuenta De eso Pero prefiero Que mis comadres Estén trabajando Y ganando su dinerita A que estén en la bodega Como lo están A Blackpink Ah perdóname Aplaro Perdóname Allá tu comadre Blink Si me estás viendo Pero ahorita Las Blackpink La chingada vieja Esa Las tiene en la bodega Duele Yo sé que duele Porque a mí me carcome El alma Porque yo soy muy Blink Pero Es la verdad Y la verdad No peca Pero incomoda Dicen por ahí Según yo Esto de las Twiz Era cortito Y mira Media hora ya Hablando de esto Pero bueno Tus tías Twiz Regresan el viernes 12 de noviembre O sea ya Próximamente En dos días Con este lanzamiento Titulado Científicas Para que ustedes Están al tanto Y para todas las personas Que me preguntaron Si compré El nuevo álbum De las Twiz Formula del amor Si compré Las cuatro versiones Porque no vaya a ser Que ya no lance En álbum Y nos quedamos Sin este último Así que cuando me lleguen Pues ya les estaré Haciendo el gran unboxing La gran reseña Todo lo que tú quieras Oye hermana Y pasando a otro tema También hablando de Adelantos De teaser Pero esto Dentro del mundo De los dramas Pues tu tía Giso De Blackpink El equipo de producción Del próximo drama En el que va a estar Participando Giso Titulado Snoop Drop Ya dio a conocer La fecha de estreno De este drama Y también dieron a conocer Otro nuevo poster Para anunciar Este gran drama La fecha de inicio De transmisiones De este drama Dentro de Corea Va a ser el próximo 18 de Diciembre Todavía no hay Mucho detalle Pero ya sabemos Por lo menos La fecha De inicio de transmisiones Todavía no sabemos Como va a llegar Ese drama Ese drama A Latinoamerica Porque si bien Ya sabemos Que va a estar disponible Dentro de la plataforma De Disney Plus Para tus tías asiáticas Para este lado del mundo Para occidente Todavía no sabemos Donde lo vamos a poder ver Hay mucho rumor De que supuestamente Va a estar como En otra plataforma Titulado Star Star No se que cosa Todavía no hay nada seguro Hasta que La misma Disney Plus Anuncie Que pedo Porque Disney Plus Fue la que compro Los derechos De transmision Del drama Para el resto del mundo Para afuera de Corea del Sur Especificamente Para la region De Asia Porque acuérdate tu Que en esas fechas Va a estar llegando Disney Plus A Asia Por eso es que Aseguraron un gran estreno Y es el drama De Gizzo Pero para el resto del mundo Para Estados Unidos Para Latinoamerica Que es lo que nos interesa A nosotros Las de habla hispana Para Latinoamerica Todavía no sabemos A través de que plataforma La vamos a poder ver Si va a estar disponible En tiempo real A través de Disney Plus Si Disney Plus Lo va a transmitir Con un retraso Que normalmente es lo que hacen Cuando no son producciones propias Que se transmiten Con una semana de retraso A veces hasta dos Lo vamos a poder ver Unas cuantas horas después Va a estar en Disney Plus Disney lo va a vender A otra plataforma Todavía no sabemos Todo mundo creíamos Que este drama Se lo iba a apañar Tu tía a la Netflix Pero a la señora Se le durmieron las cabras Y pues le terminaron Comiendo el mandado Por allá hay mucha gente También que sigue pensando Que este drama Va a estar disponible En Netflix Señora Disney Oiga díganos Que pedo Pásenos el memo El oficio Para saber Si pagar su servicio No pagar Que bueno mira Yo ya lo estoy pagando Este no estoy Ya lo estoy pagando Pero avísenos Que pedo Para estar pendiente Y si no Para ir buscando opciones Donde vamos a poder ver El chingado drama Porque no por usted Lo vamos a A dejar de ver El fandom Lo va a ver Asegúrenle al fandom Donde lo van a poder ver Porque Si no da usted Nada claro El fandom Lo va a ir a ver Donde lo encuentre Eso yo se lo aseguro Y entonces Pues miren Las perdidas van a ser Para usted No para el fandom Porque el fandom Como quiera lo va a ver Y mi comadre coreana Mi Gisoo Ya cobró su sueldo No crean que iba a estar Así que yo nada más Le aviso Oye Y pasando a otro tema Pues resulta que la comadre Starship Entertainment Anunció durante esta semana Que va a hacer debutar A su próximo nuevo grupo Femenino De 6 miembros Ha generado mucha controversia El anuncio de este nuevo grupo Principalmente por una de las integrantes La más pequeña Porque apenas tiene 14 años Y entonces el público de Corea Está muy atacado Porque pues Consideran que No es bueno que una persona tan pequeña Este debutando Y se meta de lleno Al mundo del entretenimiento Y a las críticas del público Sobre todo que Suelen ser muy feroces Pero bueno Te voy a platicar Acerca de este próximo grupo De la Starship Entertainment Aquí tengo los nombres Porque pues no me los aprendí Evidentemente El grupo se va a llamar AV Y va a estar integrado Por 6 miembros 2 de estas miembros Ya son conocidas Porque fueron ex integrantes De el grupo Ice One Que resultó de la Tercera temporada De Produce 4G Oigan Si ven que me estoy Agarrando mucho la nariz Es que me sequé el sudor Y como que me quedó Pelucita de la toallita Y siento que me pica La primer miembro Que dieron a conocer Es Yu Jin Ex integrante De Ice One Se unió a Starship Entertainment En el año 2017 Y ella Va a ser la líder De este grupo Por ser una de las mayores Haber formado parte De las promociones De Ice One Pues le da toda esta experiencia Para poder ser la líder Del grupo A la siguiente integrante Que anunciaron Fue a Ga Eul Ex trainer De JYP Entertainment Y más tarde Se unió a Starship Entertainment Ella va a ser La rapera De este grupo La siguiente integrante Es Hun Jung Ex integrante De Ice One También Entonces por eso El público Como que está muy a la expectativa Luego anunciaron Alice De la cual No hay como Muchísima información Pero se sabe Que ha sido Una de las trainers Pues más representativas De la agencia Y luego anunciaron A Rey Que quizás Es la integrante Que más expectativas Ha generado Dentro del público Porque es una famosa Trainer de Starship Entertainment Es la fama Que se ha creado Dentro del mundo De los trainers Y dentro del fandom De la agencia Pues es bastante grande Por sus talentos Y por sus habilidades Porque además Ella es de origen Japonés Y que más tarde Se trasladó A Corea Porque fue aceptada Dentro de Sopa Una de las academias De artes De las Ajá Si es uno de los colegios De artes Más importantes De Corea del Sur De ahí se han graduado Pues muchísimos Idols De grandes grupos Y por último Anunciaron A Lee So Que es la integrante Más pequeña Del grupo Porque nació En el año 2007 Fue ex modelo Infantil De SM Entertainment Y más tarde Se unió A las filas De entrenamiento De Starship Entertainment Pero apenas Tiene 14 años La chiquilla Entonces Todo esto Ha generado Muchísima controversia Dentro del fandom Y dentro del público De Corea Porque no están Muy de acuerdo Con que las agencias Hagan debutar A sus trainers Muy pequeñas Pero hay otra parte Del público Que piensa Que no representa Ningún peligro Porque en el pasado Otros idols Han debutado Incluso Con una edad menor A la de esta Integrante de este grupo Como por ejemplo Algunos de los integrantes De Shiny Idols de SM Entertainment Y todo esto Viene reforzado Porque hace un par de meses Debutó otro grupo Básicamente de niñas Eran personas Muy pequeñas Estaban todavía Entrando apenas A la adolescencia Y todo esto Pues ha sido Duramente criticado Porque pues Las agencias Están más preocupadas En sacar El mayor tiempo posible Ventaja económica De los grupos Y de sus trainers Sin pensar En el daño Que puede causar El que una persona Tan pequeña Debute tan temprano En este mundo Tan feroz Del K-Pop Y cuando no están Preparados emocionalmente Para recibir La atención del público Que es lo principal Que el mismo público De Corea Sabe lo intenso Que pueden llegar a ser Que justamente Se preocupan De que todos los comentarios Todas las controversias Y todo lo que Acarrea la fama Pueda ser contraproducente Para el crecimiento Y para el desarrollo Emocional De todas estas personas Que pues Están cruzando Por su adolescencia Todavía No sabemos Mucho Acerca de este Grupo de La Starship Entertainment Pero pues Por lo mientras Está generando Ya bastante Atención Tanto positiva Como negativa Por el caso De esta integrante Que es muy pequeña Pero también Porque pues Starship Entertainment Hace un ratote Que no tiene Grupo femenino El grupo femenino Que más recuerdo De Starship Entertainment Según yo Son las Seastars Según yo El último grupo femenino De Starship Había sido La Seastars Cosmic Girls Está manejado Con otra de las subsidiarias Acabo con los comentarios Ustedes Díganme Están emocionados Por este grupo De Starship Entertainment La verdad es que Starship Entertainment Hace cosas muy buenas Principalmente Para sus grupos femeninos Porque Seastar Lo hizo muy bien Hasta que pues Se desintegraron Y Seastar También fue uno De los grupos Más legendarios De la segunda generación Están al nivel De las Tiara De las Wonder Girls De las Girl Generation De las 21 Están dentro De esa burbuja De idols De primera línea De grupos De primera línea Que estaban dentro De lo que se conocía Como el muro Infranqueable Del K-Pop En la segunda generación Oye ya para terminar Con este video Ven para acá Acércate Porque tenemos que hablar De el regreso De tus tías Las Tiara Tiara Para los que no sepan Porque seguramente Hay mucho K-pop Pero nuevo Tiara fue un grupo Femenino De la segunda generación Un grupo muy legendario Tiara tuvo Grandes éxitos Como por ejemplo Rolly Polly Como Dobby 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 Day by Day Este Sugar Free Número 9 Te amo Cry Cry Dos de las más Iconicas De Tiara Y que marcaron Toda una década Allá en Corea del Sur Fue Dobby 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 Y Rolly Polly La carrera de Tiara Estuvo marcada Por muchos eventos Desafortunados Por varios escándalos Porque pues ahí Había rumores De que si de bullying Luego hace un par De meses atrás Se confirmó Que todo esto Fue inventado Todo esto La fractura De la carrera De Tiara Empezó cuando Una de las integrantes Acusó A las demás integrantes De haberle hecho bullying Y como que ahí Fue el quiebre De Tiara Porque entonces El público de Corea Ya no las vio Con los mismos ojos Y al final de cuentas Se terminó revelando Que pues nada De esto fue cierto Y además también El paso del tiempo Con la llegada De las nuevas generaciones Del K-Pop Pues las Tiara Empezaron Al igual que los demás Grupos de la segunda generación A quedar un poquito Allá En la segunda generación El último lanzamiento De las Tiara Fue en el año 2017 Con What's My Name Y a partir de ese momento Empieza ya a hablarse Un poco de la desintegración Del grupo De que ya no renovarían Sus contratos Y cuando se anuncia Que las integrantes Dejan la agencia A la que pertenecían Y se anuncia Que la agencia Les quiere quitar La marca de Tiara Y que se anuncia Todo lo que hay Detrás Del surgimiento De Tiara El fandom dijo ¿Qué? Porque no solamente Les querían quitar La marca de Tiara Chiquita Eso es lo de menos Les querían quitar La oportunidad De que las miembros Que pertenecían A Tiara En el futuro Se pudieran reunir Porque el concepto De esas miembros Formando un grupo Estaba registrado Por la agencia No podían hacer uso De la marca de Tiara No podían hacer uso De las canciones Que cantaron Cuando eran parte De Tiara No podían hacer uso De nada Que hiciera referencia A Tiara Ni siquiera Juntarse Para hacer un nuevo grupo Aunque se llamara Diferente La agencia Tenía registrado Todo el concepto Y bajo lo que se justificó En aquel entonces La agencia Es que ellos Habían registrado La marca de Tiara Habían creado Todo el universo De Tiara Y habían puesto Sus recursos O sea Su dinero Para hacer crecer A estas integrantes A estas trainers Y debutarlas Y entonces Por eso A ellos Les pertenecía Todo del universo De Tiara Todo esto Llevo a Tiara Y a su ex agencia A enfrentarse En una batalla legal Que duró cerca De dos años Más o menos Hasta que se anunció Que las integrantes De Tiara Habían ganado Y que se había fallado A su favor Ya te puse Más o menos En contexto Pero Es La historia trágica De tus tías De Tiara Es bastante extensa Te digo Si quieres que yo Te haga un video Hablando únicamente De eso Te lo puedo hacer Y podemos hablar Y platicar De todo lo que sucedió En su momento Con tus tías Las Tiara Porque Es un grupo Legendario De la segunda generación De ahí Que me emocione Tanto Que hayan anunciado Un regreso Porque ahí te va Durante Inicios de esta semana Lingo Que es un canal De comunicación Móvil Anunció Su colaboración Con Tiara O sea Lingo Va a estar Produciendo El próximo lanzamiento De Tiara Titulado All Kill Y que sale Al público El día 15 de noviembre Ahora Este nuevo single De tus tías Las Tiara Que te digo Que se llama All Kill Ya tiene Bastante detalle Ya revelaron Las imágenes Teaser De cada una De las miembros Porque regresan Cuatro No regresan Todas las Tiara Nada más regresan Cuatro Y ni creas Que va a regresar La vieja Que les metió El pie No hombre Eso está más Fuera de la agrupación Que cualquier En un programa De variedades Llamado Knowing Bros Donde Hablaron De si iban O no A regresar No dieron Muchos detalles Pero dijeron Que estaban Preparando Algo Próximamente Y luego Hace un par De semanas Atrás Todas las Integrantes Compartieron A través De su Instagram Una foto Que era Muy Pick up Era como Muy Muy pop art Era una foto Por acá te la voy a poner Con mucho color Como muy al estilo De Annie Warhol Y abajo Decía Coming song No dijeron Nada Entonces El fandom Empezó Especular Que se trataba De un regreso Muchos dijeron Que se trataba De un concierto Online Otros De que era Una fiesta Para el fandom Hasta esta semana Que ya sabemos Que se trata Pues de un nuevo single Titulado All Kill Que te repito Sale El 15 de Noviembre Yo el productor Yo estoy un poco Como expectante Porque El sonido De Tiara Era muy Característico El sonido De Tiara Era muy Electro pop Y eso es lo que Caracterizaba siempre A Tiara Y sus canciones De promoción Sugarfree Number 9 La Rolly Polly La Sexy Love Todas estas canciones Partían de ese mismo estilo ¿No? Como muy IDM Como una fusión Entre el IDM Entre el Kpop Me preocupa Que ahora Tiara Vaya a querer Meterse A estos nuevos sonidos Del Kpop Que Pues si me gustan Pero Yo quiero ver a Tiara Con su esencia No quiero verlas Forzándose A Alcanzar Otro estilo Cuando ellas Ya tienen un estilo Lo que me tranquiliza Un poco Chica Es que Vienen de la mano De sus viejos productores Hay dos productores Que participaron En tres Iconicas canciones De Tiara Que es Liar Que es Day by Day Que es una de mis canciones Favoritas Y Cry Cry Pero Ahí te va mi otro Pero Estos productores No fueron productores De Sugar Free No fueron productores De Number 9 Las canciones Que produjeron Son canciones Muy de Tiara Pero Muy al estilo Pegándole a la balada Day by Day Es una canción Muy emocional Es una canción Bastante tranquila Que te digo Es mi favorita de Tiara Sobre todas las canciones De promoción Day by Day Me mama El video musical Está intenso Y Y me gusta Day by Day Pero Es una canción Un poco Pegándole a la balada Como muy Mucho pianito Con Influencia Del IBM Pero No llega a explotar Como lo fue Sugar Free O Number 9 Entonces Por ahí va un poco Mi preocupación De no saber Que esperar Evidentemente Voy a hacer reacción Y vamos a hablar De eso Así No haya muchos Fans de Tiara En el canal Yo lo voy a hacer Porque a mi Mis comadres Me encantan Entonces Además son chingonas Y poderosas Lucharon contra todo Para estar acá Trayendo música nueva Bajo del concepto Las Tiara dijeron No quieren darnos Nuestro nombre Pues te demandamos Y ganaron Y sabes como Le van a dar un cachetadón A esa vieja culera Que les quiso quitar su nombre Sacando nueva canción Y llamándose Tiara Estoy muy contento Estoy muy contento Por las Tiara La verdad Actualmente Hay muchos K-popers Dentro de Todos estos Fandoms Que no conocen A las Tiara Te digo Tiara es de esos grupos Que no importara De que fandom fueras Escuchabas Su música Tenía su propio Fandom Pero la mayoría De gente Tenía una aceptación Muy positiva De Tiara De la música De Tiara Independientemente De los pedos Que hubiera Dentro O alrededor De la agrupación La música De Tiara Era en un Que 95% Aceptable Dentro de todo El fandom Del K-pop Durante la segunda Generación Por eso te digo Todos los que Conocemos La segunda generación Del K-pop Conocemos a Tiara Porque No importara De que fandom fueras Te gustaba La música De Tiara Aunque no fueras De su fandom Por eso el que Regresen Ahorita Cuando estamos Entrando a la Cuarta generación Después de 4 años De estar inactivas Porque mira 4 años Se dice bien fácil Pero Realmente La inactividad de Tiara La inactividad de Tiara Viene desde antes El ultimo lanzamiento De Tiara Fue hace 4 años Pero no Le fue tan bien Como a sus Canciones predecesoras Como a Number 9 Por ejemplo Que fue el ultimo lanzamiento Que logro Retumbar Muchisimo Y que logro Colocarse Dentro del gusto Tanto de Corea Como a nivel internacional Te voy a contar Algo rapidisimo Yo Una de las integrantes De Tiara Me sigue cayendo Un poquito mal Pero no es porque Ella haya hecho Algo malo Sino que Le agarre coraje Porque una de las Integrantes de Tiara Participó en un drama Llamado Dream High Al lado de Susie Y entonces Ella fue la villana Por varios capítulos Fue la villana del drama Entonces yo Ahí le agarre Mucha tirria Cada que veía Yo a esa mujer Cantando en Tiara Me daba chorro Hermanas Yo sé que no tiene Nada que ver Con la integrante Porque la integrante Es super buena onda Pero Este En ese drama Yo le agarre mucho Coraje a esa señora Y cada que la veo Entiera Me acuerdo De las gatadas Que le hizo a Susie Y de lo culerona Que era en Dream High Y se me retuerce Algo en los adentros Pero bueno Eso es lo Por eso No hagan villanos A los idols de K-pop En los dramas Porque luego pasa eso Jotos Pero pues bueno Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Aquí abajo en los comentarios Cuéntame Pues cuál fue Tu chisme favorito Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!